Yo te miro, se me corta la respiración Cuando tú me miras, se me sube el corazón Me tapita lento el corazón Y en un silencio, tu mirada dice mil palabras La noche en la que te explico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el pío llenando el vacío, subiendo y bajando Hola chicos, estamos en el décimo aniversario de la Zona Latina Con las Mariconitas del Sabo Y vamos a ver que tienen las Mariconitas este día para presentar Hola Lazy, ¿cómo estás? Feliz, feliz, feliz de aquí, de volver nuevamente a Vale Todo Y sobre todo aquí en este décimo aniversario de la Sala Latino La sala donde nosotras nos iniciamos La nueva integrante de la Mariconitas del Sabo ¿Cuál es tu nombre? Brick Hoy todos movemos el Totó ¿El Totó? Por supuesto Ay, Maya, de verdad, el Totó que me está bajando Dije, hay que pedirle un poco a Yajaira Placentia ¿A esta hora de ahora en adelante Acá en Downtown vale todo o qué tienen planeado? Sí, vamos a hacer una nueva temporada Que sale acá, ya sale este domingo Comenzamos, arrancamos Estamos acá con otra de las Mariconitas del Sabor Génesis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maya? Bueno ¿Cómo te sientes de volver de nuevo a los escenarios de Vale Todo Downtown? Nerviosas, las cuatro estamos muy nerviosas Después de tres años que regresamos acá, de la casa de Downtown Vale Todo Un beso a todas las fans de las Mariconitas del Sabor De parte de su amiga Genesis Tapia, las Mariconitas del Sabor Acá tenemos a Anabel Torres, otra de las Mariconitas del Sabor ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maya? Divertidísima, esperando para salir el show ¿Estamos listos para esperar también el show de Erick Herrera? Claro que sí, yo creo que lo voy a besar en el escenario No sé, una cosa así Voy a hacer su ricolazo esta noche ¿Qué te parece? ¡Qué regio! Está bien, me parece perfecto Así yo vivo soñando Soñando Tú estarás a mi lado Por siempre contigo Así yo vivo Te dirás, te dirás Así yo vivo soñando Quieres conocer Suena regla De una hermana ¡Pasadina! ¿Le gustó como canté? ¡No! Soy la cantante del grupo Imagínense las llamadas O sea, ¡ay, si sueles! ¡Ya, también! O es samba, tú te tienes vivo, ¿no? ¡Ah! ¡Vistoy! 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 Bajo Chiquito Y seguido, seguido bajito A partir Bajo Tú Detensas Amor Est prensito ¡Ay, Katy! ¡Tú! ¡No te suelo dime! Oded momenta Yo creo que esté embarazada Porque he visto un toracito ¡Ah! Si es esque Rumbo Que llegue a decirle una status Conocí tu Camby en la Negra La Negra fue delincente y las billetelas Está completo Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloras? Mujer, ¿por qué lloran? Es un aniversario de la sala latina Está perfecto, creo que es la mejor versión Es el gran del mejor ¿Cómo estás? Bien, aquí Mossé Es un aniversario de la sala latina Sí, muy divertida y con buena música Nos buscamos, nos enamoramos, no vio es mujer, suele suceder que los dos pecamos y somos su madre. ¡Un aniversario de la discoteca! ¡Súper! Me falta acordiar siempre todavía. ¡Un aniversario! ¡Súper! Yo recién estoy saliendo a este punto, me parece genial. ¿De cumpleaños? De mi mejor amigo, cumpleaños. ¿Estás en la sala latina? ¡Sí! ¡Es increíble! La música increíble, Erick Elera increíble, todo demasiado bonito. ¿La has pasado bien? ¡Sí, me tienes reto un montón! ¡Está demasiado por venir! No, la verdad es que ustedes pueden realizar todo eso, que está hermoso. Una gran presencia, un señor, un caballero, el señor Erick Elera. ¿Cómo está usted, señor? Bien, bien, bien. Y que los tragos hicieron el trago en tu cabeza. Fico maravilloso, encantador, le pasó de maravilla, creo que ha sido un muy buen evento, un buen concierto. Hemos hecho ahí todo lo posible para que la gente se divierta, la paz es bonito. Tengo una queja. Todo el show estaba detrás de él, ni siquiera me ha saludado. Tengo una queja. No, no, no. Yo te saludo cuando llegué. ¡Estaba así! ¡Estaba así! ¿Pero por qué? ¡Estaba así! Gracias a toda la gente del Downtown, gracias por la invitación, por permitirme estar aquí, en una fecha tan importante. Cuando quieran puedo regresar. No llores mujer, si le fuiste infiel. Nunca lo buscamos, nos enamoramos. No llores mujer, suele suceder que los dos pecamos y somos humanos. No llores mujer, suele suceder que los dos pecamos y somos humanos. No llores mujer, suele suceder que los dos pecamos y somos humanos. No llores mujeres, suele suceder que los dos pecamos y somos humanos.